Hoy estamos trabajando en la provincia en forma simultánea con todas las 31 escuelas especiales, la Semana de la Educación Especial, una semana donde vamos a trabajar la concientización y el trabajo puramente pedagógico de lo que se está haciendo en las escuelas, hoy especialmente en condición TEA. Hoy estamos acá en Copaipa mostrando las prácticas, las mejores prácticas exitosas en los diferentes niveles obligatorios que hoy están brindando en este ministerio. Aquí estamos para trabajar todo lo que es relacionado a la inclusión educativa y lo que es posible y todas aquellas barreras que hoy han sido levantadas a través de exitosos proyectos. Nuestra escuela cuenta con el servicio en sede y el servicio de apoyo a la inclusión. Trabajamos con la discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista. Y bueno, en el marco de la educación especial hemos venido a compartir en esta mañana, compartiendo algunos recursos y unas exposiciones sobre los trabajos que se hacen en pareja pedagógica con las escuelas inclusoras, en este caso con la escuela Mitre. Así que bueno, acá tenemos algunos recursos que nos sirven para anticipar para que los niños que son pensadores visuales como los trastornos del espectro autista puedan alcanzar el aprendizaje. Con los chicos de trastorno del espectro autista es un trabajo en el que tenemos que anticipar todos. Para alcanzar el aprendizaje tenemos que mostrarles recursos, todo lo que sea sensorial, visual. Trabajamos en pareja pedagógica con los docentes de grado, con los directivos, brindando orientaciones sobre todo para el desempeño del niño en el aula, para que el niño pueda alcanzar el aprendizaje, quitando todo el tipo de barreras que se le pueda presentar. Y estos recursos justamente ayudan muchísimo para que ellos puedan acceder a ese aprendizaje. El año pasado tuve una linda experiencia en trabajar lo que es inclusión. Obviamente siempre desde un inicio teníamos, tenemos temores a lo nuevo. Aquí es lo que estamos por afrontarnos y sabiendo que venía ya con una historia la alumnita del ante año pasado, que muchos problemas, todas esas cosas. Y empecé con miedo, pero gracias a Dios me llegó una maestra de la Tobar García, que me guió, me dio estrategia, me dijo cómo podía afrontarlo, cómo podía sobrellevar este nuevo año con estos dos niñitos con TEA. Lo importante es tener buena predisposición, crear vínculos con los niñitos, en especial con los TEA, integrarlo no como un niño diferente, sino integrarlo como un niño más del aula, como un compañero más, y trabajar mucho lo que es valores, involucrarlo a todos juntos, los valores, solidaridad, empatía, el respeto hacia el otro. Y también involucrar mucho a las familias, no solamente al niño porque el niño está incluido en el TEA, incluir solamente a esa familia, sino que todos los padres tengan conocimiento de qué es el TEA, cómo hay que trabajar, y como yo digo, siempre el respeto y la empatía hacia el otro. Hoy vinimos a compartir nuestras buenas prácticas inclusivas, vinimos a dar un pantallazo, una reflexión, para poder decir lo importante que es el trabajo en pareja pedagógica. Nosotras vinimos a hablar con la maestra inclusora, que es la maestra que está en la escuela, la que a veces necesita que nosotras vayamos, que le digamos cómo hacer con ese niño incluido, el acompañarlas, el hablar con la familia, y el poder mostrar a los otros niños cómo aprenden estos niños, principalmente con estos apoyos visuales, con el uso de material específico, y de los cambios que genera el trabajar en pareja pedagógica. Por ejemplo, en este caso nosotros hablamos de un caso donde esta niña necesitaba el apoyo visual para poder organizar sus conversaciones, para poder hoy estar en un grado, donde ella puede, por ejemplo, participar, pasar al frente, hablar a su compañero, contar una historia, poder adaptarse al grupo clase, y que los docentes también puedan ver que sí se puede. Y fundamental, el mayor impacto que nosotras compartimos es el disponerse, al tener empatía, ponerse en el lugar del otro, en el trabajar la maestra de apoyo con todo su conocimiento, conocimiento, la maestra inclusora también con todo su conocimiento, y poder hacer un trabajo corresponsable, ¿no? Y eso se ve reflejado en la trayectoria escolar, no solo del alumno incluido, sino de todo el grupo clase. Ellos aprenden a convivir en la diversidad, con la diversidad, y forman parte de estos actores institucionales, y crecen ellos también como niños, porque esto no es solo de discapacidad, sabemos que en el grado hay diversidad, entonces necesitamos poder aplicar todas estas estrategias para favorecer aún también a un niño que tiene dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje. Ellos se ven muy favorecidos con este trabajo, con este apoyo visual, con estas estrategias diversificadas, con esta... Los papás también pueden conocer, pueden detectar necesidades que hay en estos niños, y bueno, y así trabajar en todo el contexto, ¿no? En toda la escuela, en toda la institución, y esta jornada permite también que estas buenas prácticas, decir que se puede, se puede trabajar, se puede trabajar bien, se aprende, y se comparte, se documenta como es el objetivo, y concientizar a la sociedad en esta semana de la educación especial. ¡Gracias!